Hoy vamos a aprender cómo descargar la aplicación de ChatGPT para celulares Android Nos vamos a la Play Store y aquí vamos a buscar ChatGPT Buscamos este blanco que está aquí, es muy importante fijarnos, dice ChatGPT, open ahí Hacemos clic ahí y hacemos clic en instalar Esperamos unos minutos, una vez que se descargó, hacemos clic en abrir Ahora podemos ingresar con esta cuenta de Gmail, la cuenta de Apple o otra cuenta que tengamos En mi caso voy a seleccionar una cuenta de Gmail Vamos a esperar que se vincule con ChatGPT Hacemos clic en continuar Y ya tenemos listo y configurado nuestro ChatGPT Vamos a navegar un poquito Por la interfaz de ChatGPT En un costado tenemos nuestro nombre de usuario, nuestro correo electrónico, el plan gratuito Tenemos un nuevo Chat, tenemos las historias Que son las charlas que hemos tenido con ChatGPT En la cual podemos nosotros revisarlas Se guardan en los últimos tres meses De igual manera podemos encontrar aquí la configuración Donde tenemos el tipo de plan Que podemos tranquilamente cambiarnos al plan premium Recordemos que este plan premium es de pago Son 20 dólares mensuales De igual manera podemos configurar el color Ya sea en blanco O negro O dejarlo por defecto De igual manera podemos configurar El audio Y en este caso lo vamos a poner en español Spanish De igual manera se puede configurar Y el centro de ayuda, las temáticas, las políticas, las licencias Y obviamente la versión de ChatGPT para Android De esa forma podemos nosotros ya utilizar ChatGPT Para hacer nuestras consultas Le podemos pedir por ejemplo Que nos haga cualquier solicito Ya en un próximo video vamos a ver algunos ejemplos Que se pueden hacer mediante el celular Ha sido un gusto compartir contigo Y nos vemos en un próximo video Chau chau Chau